Como dice Fa, el día de hoy les voy a traer el mazo del top 1 de Clash Royale, Remy Eli, que es que el día de ayer se consagró campeón de la temporada de noviembre. Vamos a pasar a jugar unas partidas y vamos a explicar los mejores secretos de este mazo. Que como acaban de ver, no tiene Fénix, tampoco tiene Monje, con lo cual si un mazo sí queda top 1 del mundo es que tiene que ser bastante bueno. Aquí vamos a explicar cómo jugar y al final del video les voy a dar unas sustituciones para todos los que quieran jugar una versión distinta o no tengan los niveles de cartas adecuados para el mazo. Bien, vamos con un arquerito por aquí. Arqueros siempre en el centro por lo general para ir viendo que tiene el oponente de inicio, si tiene una bola de fuego, si tiene un veneno. Yo por ejemplo les diría que, a ver, que nos va a estirar aquí. A ver, que hermoso. Vamos a meter unos rompumuros de hecho. A ver, puede meter un tronco aquí, pero vamos a ver, va a lidiar con todo esto. Vamos a morir. Bien, 2.6. De hecho este mazo es perfecto contra 2.6. Le trae un conterazo a 2.6. Hay que tener cuidado de que no nos vaya a meter la mosquetera y el monta, que puede ser lo más peligroso. Siempre y cuando no estén en desventaja del exil, pueden meter un arquerito mágico aquí al puente. Y van a hacer siempre mucho daño a los esqueletos. A todo eso, siempre meter un hit nos va a venir espectacular. Bien, que es lo que vamos a hacer. Vamos a meter aquí un Tornado God y vamos a defender simplemente con una Valkyria God. Y vamos a meter un Mineral God y vamos a hacer el Tornado God. Bueno, no tanto así, pero vamos a hacer buen daño. Bien, perfecto. Genial. Como siempre vamos a tener doble counter para ese montapuercos. Si vienen montapuercos, golem de hielo y no tienen Tornado Bombardera en ciclo, les recomiendo matar rápidamente al golem y después hacer un Tornado hacia acá. Bien, vamos a meter unos esqueletos aquí. Vamos a meter un arquero mágico. De hecho, voy a meter mi Tornado Bombardera justo acá. No creo que se la esperara, ni mucho menos. Y mi arquero mágico va... ¿Debería de matar a esa mosquetera? No, mi amor. Estás jugando con mi sentido. ¿Qué te sucede, viejo? Les voy a pegar un golpe, eso. Vamos a asumir el espíritu también, sin ningún problema. Y bien, si cuento desde el montapuercos, creo que le faltan dos cartas para volver. Vamos a meter un nuevo en Miner. Vamos a ver. Si metes esqueletitos aquí, y mete más bien... Vamos a ir acá. Voy a meter un arquero mágico al puente. Lo ponemos wow. Y vamos a ir por aquí. Acá de gastar encima. Bien, vamos ahí. Esa arquero que quedaría hermosa todavía me sirve. Nice, let's go. Puedo estar viendo un cañón acá. Voy a usar otra mosquetera. Y vamos a volver a ir con un arquero mágico justo aquí. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a meter un muy buen tornado aquí. No utilizamos la Torre Bomber en este caso. Con lo cual, nos ahorramos como que la defensa. Nos vamos a meter los rompermuros aquí. Y vamos a meter también un tronquito para ciclar y para ir haciendo daño a todo esto. Vamos a ver qué caso. A ver. Gastó. Importante, gastó el... Lo que vamos a hacer es que se pegue ahí simplemente. Bien. Vamos a ir a Valkyria. Perfecto. Bien. Vamos a meter el miner. Miren dónde lo voy a meter. Y es que en este posicionamiento el cañón no atrapa al minero. Tengan cuidado con poner el minero aquí o acá. Acá no los puede atrapar en este caso el poderosísimo cañón. Bien. Vamos a volver a usar la Torre Bombardera en este caso. Y vamos a ir con una Valkyria. Creo que aunque use una bola de fuego aquí, no debería de poder matar tan fácil a esto. Si algo ponemos unos Skellis. Y vamos a ir con un minero rompermuros nuevamente. Venga, está el tronco. Pero va a tener que hacer un cañón, siento yo. Está bien. Lo vi. Y a estos... Bueno, dependiendo. Si me pone algo más. Y que le tendría que poner un arquero mágico. Y vamos a empezar a usar eso. Bien. El oponente que se haga. Vámonos. Era Bey. Cuerco. Cuerco. Bien. Es el que va a pegar. Es el que va a pegar dos. Nice. Perfecto. Y vamos a meter esta mosquetera hasta acá. A ver si... Uno. Dos. La ve completamente. Perfecto, chicos. Segunda partida. Vamos a ver contra qué nos enfrentamos. Por cierto, este mazo. De igual manera es que Scott contra LockBaddy. De hecho, les voy a enseñar una jugada. Esta la llamo la secretilla. Y es que metes al minero. ¿Sabrá Dios a qué le vas a pegar? ¡Ay, Dios! Mi amor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien. Creo que en este caso lo que vamos a hacer es que nos vamos a intentar activar de una vez. Y me hace las tres. Te imaginas bien. Entramos sin daño. Perfecto. Si no nos vio, vamos a ir como gordita en Togan. ¡Mía madre! Bien. Recordatorio de que si no has tomado agua. Tomes agua, papito chulo. Tomar agua es bastante importante. De hecho, es una de las cosas que sí o sí tenemos que hacer a lo largo del día. Y no más te lo digo. Para que no se te destrocen tus órganos. Básicamente. Y ya me vi diciendo que no se te destroce el pipí. Y nos ponen a todos. Vamos con un minero. Ya a este punto dudo que tenga tornado. Estamos en una parte de Midlander. Y es que apenas acaban de resetear las copas. Tuví en directo un poquito la cuenta. Pero hasta ahí. Simplemente. Bien, miren. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer algo bien curioso. Es que vamos a meter hasta aquí. ¡No! 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 ¡Predicador! ¡Eres un predicador del mal! ¡Oventor! ¿Sí? Ya soy religioso, chicos. Estoy gastando para que me cague un millón de pesos. Bien. No hate. Ok. Vale. Supongo que cuando ya vimos que tiene... Ya vimos que tiene... Claro que sí, ya lo vimos. Voy a meter unos esqueletitos aquí, de hecho, para comprarle tiempo a mi arquero mágico. Perfecto. Bien. Nice. Nice. Metimos muy buen daño ahí, la verdad. No me esperaba esto. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a meter unos rampas de muritas aquí. Perfectísimo. Bien. Ok. Vamos a bajar un arquero mágico justo acá. Voy a meter una parga de bombardera justo aquí. No creo que tenga ese mini P.E.K.K. Y de igual manera, el hielo no le iba a ser suficiente. Ok. Vamos a meter esto hasta acá. Mi idea es que vamos a ver... Voy a esperar hasta el último segundo a ver si me quiere congelar. Perfecto. Una vez me congela mi oponente, vamos a meter el buen hielo. Vamos a distraer con los demoros, si se dan cuenta. Vamos a meter un tronco perfecto. Y vamos a maquinar una partida perfecta. Y jugamos contra uno de los mazos por excelencia de Midlader. Un leñador globo hielo. Lo destrozamos y lo mandamos completamente... Y a los mausitos, les mandamos un saludo. ¡Eh, genia! Díganos con un mazo. Así es como le ganamos a un mazo raro con el Midlader. Como dice, pa. Como dice, pa. Vamos contra Death. El Death. Bien. Vamos a evitar rompermuritos de una vez. Vamos a ver qué vas a hacer. Ok, voy a dejar que este puerquito pegue, de hecho. Y nos vamos a querer aquí activar una centralita. Dímelo, pay. Perfecto. Activamos central bastante bien. Con este mazo siempre debes estar intentando activarte central. Te diría que si alguien me dice, Adrián, oye, dame consejos para mejorar con este mazo. Te diría que siempre procura saberte las activaciones. O al menos, pues en este caso puedes ver aquí, a ver el contenido de papá. Para que estés al tanto de cómo hacer activaciones. En qué momento. Incluso saber cuándo debemos activar y cuándo no es muy importante con este mazo. Lo cual, bien. Vamos aquí con el arquero mágico. Y vamos ahí. Perfecto. Con un tronquito limpiamos bastante bien. Bien. Perfecto. Bien. Vamos ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No sé. Vamos a ver si tiene un hechizo. Por lo general me gusta ciclar el arquero mágico desde atrás. Para ir viendo si van a tener una bola de juego. O si no. Vamos a ir viendo. Le veo un hechizo fuerte. Le veo flechas. Acá de gastar 6 elixir. Mucho fue esto. Bueno, no. Acá de gastar 7. No, mi amor. Interesante que tenga espejo de flechas. Yo creo que un verdadero jugador de mid ladder. Sin otra de espejo. Sin nada. Ok. Esqueletitos por acá. Vamos a ver si podemos clavar un buen arquero mágico. En este caso no lo voy a hacer. Si tuviese ya los 8. Creo que sí me animaría. Si no, mientras vamos con esto por aquí. Vamos a ir con la Valkiria justo acá. Nice. Hacemos una defensa perfectísima. Y con esto mandamos para el mini P.E.K.K.A. Nos mata el viejo sabroso. No todo se podía, supongo, chicos. Bien. Rompomoritos. Vamos a meter minero para las flechas. Va a meter plujo madre. En ese entonces se va a comer un daño de los muros. Bien. Y vamos a meter simplemente una torre bombardera. Y el oponente no debería de estar llegando nunca jamás. Y vamos a meter un arquero mágico aquí. Como en este caso ya vimos que no tiene hechizo. A ver. Nos va a hacer puerco eso. Voy a esperar un poquito más. Quiero que ponga una carta. Ya teniendo esta carta el oponente significa que no tiene flechas en ciclo. Bien. Vamos a meter un minero defensivo de igual manera. Y vamos a meter una torre bombardera aquí. Vamos a meter esto. Esto está acá para llevarnos todo de vuelta. Bien. Nice. La bruja madre. Nada. Vamos con Valkiria. Bien. Ok. Ok. Nos está complicando sumar solo. Loco. Realmente porque tiene las flechas. Es un muy buen counter para nuestro mazo. Bien. Vamos a ir aquí. Ok. Ok. Simplemente estoy esperando. Bien. Vamos a dejar que eso muera ahí. Y vamos a meter una Valkiria. Creo que aquí es donde realmente puedo tomar de bajón a mi oponente. Miren. Voy a meter un minero acá. Voy a prepararle para meter un tornado ya predictivo. Bien. Perfecto. La idea es que eso pega a torre. Perfecto. Bien. 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 Vamos a meter la torre bombardera. Y justo con un arquero. Increíble la cantidad de daño que hemos remontado en un solo push. Bien. Es lo que voy a hacer. Planeo meter aquí un arquero mágico. No creo que me meta de una el leñador. Vamos a meter aquí justo una Valkiria. No. Se murió por la patria. Bien. Vamos a meter minero con tronco. Y después voy a ir con los contornos. Va a tanquear la Valkiria si no me equivoco. ¿Va a tanquear el Miner? Ok. Creo que eso no está tan mal inclusive. Bien. Perfecto. Vamos a ir con otro arquero mágico aquí. Increíble que me esté robando tantos minutos de nuestra vida. Y no me imagino ustedes que se van a enfrentar contra esto. Pero aquí les traemos las mejores jugadas para que se pongan al credor. Qué genia. Vamos acá. Que se aleje todo el Miner. Vamos a ir justo aquí. Voy a ir con otro arquero. Bien. Quedaré ya a golpe de tornado o tronco o de minero. Y estaremos ganando ya la partida. Le ganamos nuevamente a un mazo loco de mi lado. ¡Oh! Este tiene el banner. Este tiene el banner del Chispitas. Ese me gusta un chingo, ¿eh? Mi amor. Oye, yo quiero ese banner. De hecho, no sé ustedes qué piensen. Vamos a meter aquí un arquero mágico. Bien. Puede que traiga dos con sueño, ¿eh? Mi amor. Bien. Vamos a jugar nuevamente contra dos con seis. Parece ser. Bien. Un match bastante fácil. Vamos a activar nuestra central aquí. Ok. Bien. Perfecto. Bronquito que ponen por acá. Vamos a seguir con la Valkiria. Vamos a meter rompemuros. Bien, buen miner. Vamos a ver qué hace. Creo que un rompemuros se le puede escapar, ¿eh? Bien. Perfecto. Eso se le está pegando durísimo. Vamos a ir aquí con un arquero. Bien. La Valkiria debería poder pegar un poquito. A ver. No, no pego nada. No, mi amor. Bien. El arquero metió muy buen daño. Igual que sirve. Bien. Bien, perfecto. Me voy a sacar la puñita hija. Bien. Te pusiste la toga bomber. Claro, para el pontapurquitos. Este mazo va excepcional contra dos con seis. No se los voy a negar. Vamos aquí con esqueletitos. Perfecto. Perfecto. Genial. Genial, 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 genial. Bien. Tenemos rompemuros y tenemos minero. Vamos a meter minero rompemuros. Que tanquen un poquito esto. Vamos a hacer bola. No, mejor que estás durmiendo ya. Bien. Bien, sin ningún problema. Yo creo que esta es una partida que ya está bastante ganada. Creo que encima la defensa ya tenemos bastante claro que vamos a hacer. Así que nos vamos a ir a la siguiente partida. ¡Oh, mi amor! Mi charbolito suicida ya. Creo que me está atacando. No sé por qué. Si no le hice nada, le di un hogar. Y miren cómo me trató. Me atacó el güey malévolo. Me atacó el güey malévolo. Mi charbolito. Bien. Metemos un buen arquero aquí. Metemos tres buenos golpes. Muy buenos encima. Vamos a ver qué nos mete aquí el oponente. Interesante porque mete un tronco. Tronco y ejército. Le puedo tirar a que sea un mazo de... ¿De qué? De miner estaba pensando. Me va a atacar aquí entonces él. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ir con un tornado. Perfecto. Y vamos a ir con una valquiria justo al mismo tiempo para defender al mago eléctrico. Bien. Bien, 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 bien. Mil trescientos empezamos la partida bastante bien. Esto se puede decir que es el mid ladder. La verdad nos están tocando masos caros. Vamos simplemente con un arquerito. Bien. Nice. Uno. Dos. Vamos a ir aquí. Perfecto. Vamos a ir acá. Y nos vamos a guardar simplemente el elixir para el tornado. Si se dan cuenta, este mazo es que depende bien de todo básicamente. Vamos a mandarlo hacia la central. Igual puede que no necesitáramos nada más. Pero lo tiramos. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a meter unos rompemuros. Vamos a meter un tronco predito. Vamos a ver si lo conseguimos. No. Vamos a pagar infernal con lo cual bien. Hacemos un 4 por 5. Ganamos uno del elixir en el tradeo. Y ciclamos bastante bien. Vamos a ir aquí con toca bombardera. Mi amor. Trae montapuercos con liñador. Y globo. Está en mente. Está perfectamente de mente. El Sam... El Samouse. It's a mouse. Oh, it's a... Oh, de que es una rata. Mi amor. Bien, miren. En este caso no voy a volver a hacer lo mismo. Porque probablemente me vaya a atacar ya. Claro que sí. Bien. Vamos a ir aquí. Creo que lo que voy a hacer... Probablemente va a tener un hielo. Es muy seguro que va a tener un hielo. Vamos a esperar. Bien. Oh, no. Mis click ahí. Ok, bueno. No pasa nada. Vamos a hacer la defensa bien. Vamos a meter un miner. Ok. Bien. Ojo. Bien. Metemos buen tronco. Ok, con lo cual la defensa ya está hecha y derecha. Probablemente lo que voy a hacer ahora es que me voy a guardar siempre el... Atarra Bombardera para defender el push de lañador globo. Y lo que voy a hacer es que al monta lo voy a defender simplemente con tornado. O con esqueletitos y tornado y todo eso. Así que bien. Vamos a meter esto aquí. Vamos a meter también un tornado justo acá. Y con esto iremos a estar defendiendo a la perfección. Y sin ningún tipo de daño. Con lo cual vamos a estar mandando el mouse. Y con esto vamos a estar terminando el video de hoy. Si les gustó el video no olviden pegarle un buen like. Suscribirse que nos ayudan bastante. Y sobre todo compartir con sus amigos el videíto. No olviden seguirnos que estamos aquí. Suscríbanse porque estamos subiendo muchos shorts al canal. Con clips bastante buenos de los directos. Y si quieres que me vuelva a tocar al albolito. Si quieres que me vuelva a meter un tremendo popsazo. Pero lo muele. Por último antes de irnos vamos a pasar con las sustituciones. Y es que podemos meter perfectamente un caballero aquí. Y ya sea duendes o duendes de lanza en lugar de los esqueletos. De igual manera si no te sientes muy cómodo. Puedes utilizar la versión original de Remiely. Con bola de fuego en vez de tronco. En estructura te aconsejaría meter un tesla o un cañón. Te puedes recentemente. Pero la tarra bombardera es bastante pero bastante buena. De hechizos igual puedes utilizar veneno o cohete. Dependiendo de tu preferencia. Pero el veneno suele ser bastante bueno. Si llevas veneno te recomiendo llevar valquiria. Y eso sería todo por el video de hoy. Tome mucha agüita. Un provechito mi vida. Y nos vemos en la siguiente. ¡Ey! ¡Ey ya! 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 ¡Ey ya!